Es verdad, es verdad hermano, es verdad hermano, es verdad, es verdad. ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás tratando la cuarentena? Bien hermanito, bien, gracias a Dios, todo tranquilo, tranquilo como perao. ¿Tú la ves? Escúchame, todos los zapatos están ahí, ¿no? ¡Asomar! ¡Papito! Estaba, estaba esperando por tiempo. ¿Tú la ves? ¿Tú la ves? ¿Tú la ves? ¿Cómo estás papito? ¿Todo bien? Tengo unas preguntas picantes, ¿sabes? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah! ¿Qué? ¿También? ¿También? ¡Ah! ¿También tienes picante? Cuidado que sale tranquilao. ¡No! 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 Tú sabes que yo trabajo por la vida legal, yo trabajo por la vida legal, muchachos. ¡Cuidado! 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 ¡Perdón! Yo trabajo por la vida legal, padre. Escúchame, recuerda, recuerda que estamos ahorita transmitiendo por la selección. Por favor, por favor, todo el respeto del caso. Jefferson, escucha, mira las gafitas, soy un caballero. De verdad que sí. No, Lucho, me ha sorprendido tus gafitas, ¿ah? Muy bonitas. No, y te queda muy bien, se te ve un negro intelectual. Un negro intelectual. De de chiquito, de de chiquito. Así, así, así tengas eso, Juanes. Justo, 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 y empezar por ese tema. Escúchame, escúchame. Y te reto acá ahorita en vivo. Que muéstrate esas garras que tienes tú. Muéstrate las garras que tienes. ¡Pera! ¡Pera! ¡Pera ese pie! ¡Ya! ¡Ahora muestra tú! ¡Ahora muestra tú! ¡Pero, pero! ¡No se aprende! ¡Ahora muestra tú! ¡No tiene chance, po! ¡No tiene chance! ¡Ahora muestra esos ladrillos! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Muenta belleza! ¡Muenta belleza! ¡Con pedicurio y todo, papi! ¡Con pedicurio y todo! ¡Con pedicurio y todo! ¡No! ¡Sácame! ¡No es la cámara! ¡No! ¡Con pedicurio y todo! ¡Sácame! ¡Tú hablas! ¡Tú hablas de la iguaneta! ¡Tú hablas de mi iguanete! ¡Que tú quieras peor! ¡Hala de mi iguanete! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La gente, la gente que decía, ya! ¡Escúchenme, ya! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Ya, miren! ¡Acá está mi iguanete! ¡Ya! ¡Acá está mi iguanete! ¡Mírenlo, mi iguanete! ¡Ya! ¡Bacán! ¡Ya! ¡Ahora tú muestras lo de... ¡Qué iguanete! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Acá está, mira! ¿Está bien? Yo no lo veo, yo no lo veo ¿No lo veas aquí? Aparte, aparte ¡Ya! ¡No! ¡No me encanta ese tema! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡No me encanta! Lo que pasa es que yo te... 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 Hace mucho Hace mucho una cosa Déjame hablar No te pongas nervioso Déjame hablar ¡Escúchame! 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 Mucha gente tiene que entender que de verdad de por sí los jugadores de fútbol sufrimos el tema de las uñas ¿Por qué? Como jugamos con chimpones apretados con campo mojado normalmente siempre... ¡O no! ¡O no! La mayoría ¡O no! Solamente que algunos ya han venido ya así de... ¡Oh, mi cabrón! A eso... A ese punto quería llegar yo A ese punto quería llegar yo Una cosa es A una cosa es Las cantidades que tienes tú y esos pies han pasado por 1.333 tratamientos y la candela que tengo yo Yo tengo mi candelita chiquitita con una marcanza Pero mire si esto aún así mi piecito así es mejor que tú No, no, no ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! Ya Escúchame Yo quiero... Yo lo he mostrado dos veces Yo he mostrado dos veces Yo quiero que tú metes una vez más tus pies ¡Por favor! ¡Ya te puse la mea! ¡Ya! ¡Ya te puse la mea! ¡Ya te puse la mea! ¡Ay! Yo quiero que me muestren otra vez ¡Sácate esa mea! ¡Sácate! ¡Sácate! ¡No! ¡Ya me puse la mea! ¡Sácate la! ¡Sácate la! ¡Sácate la! ¡Ya te puse la mea! ¡Papá! ¡Muéstralme! ¡Yo estoy... Parece una pata de chancho ¡Ya te puse la mea! ¡La mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡¿Cómo te digo?! ¡Ja! ¡La tabla! ¡La tabla! ¡La tabla! ¡A ti! ¡A tu compadre! ¡¿Ustedes creen que son? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya Lucho! ¡Ya! 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 ¡No te pongas así! ¡Mira cómo te sale la avena! ¡Mira cómo te sale la avena! ¡Ya! ¡Empecemos con la pregunta! ¡Ya! ¡Gente ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gente ya! ¡Ya! ¡El otro día con tu compadre! ¡Ustedes no se creen ricos! ¡Están más ricos! ¡Ya Lucho! ¡Están mentidos! ¡Ya Lucho! 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 ¡Más tranquilo! ¡Más tranquilo! Te tengo acá unas... Unas preguntitas que... Que te voy a hacer... Vamos a ponernos un poco más serios... Ya vamos a ponernos... Vamos a ponernos serios... Marco, Marco, no te voy a contestar tus comentarios... No me interesa, no me importa, Marco Zambrano... No me importa tus comentarios, ¿ya? No me importa, no me importa... ¿Quién? ¿Quién? Marco Zambrano... Marco Zambrano... No voy a darte comentarios, Zambrano... No, no me importa... El que juega... El que juega... ¿Por qué él es el que juega? Él parece que juega este Carlos... Tú no eres el león, ya te he dicho... Tú no juegas... Por si acaso... Él es el tigre... ¿El que juega? Él es el tigre... Él es el tigre... Increíble, oye... Bueno... Vamos a ponernos un poquito más serios... Ya, vamos a ponernos serios, gente... Y ese es un comienzo, ¿me entiendes? Un poquito de la... De la entrada... Un poquito de la ensalada de... De apio... ¿Cómo va? ¿Cómo va el tema de la lesión, señor Agustín? Bien, gracias a Dios, bien... Me siento mucho mejor... Obviamente... Extrañando jugar... Justo cuando iba a empezar a entrenar con el... Con mi equipo... El 6... Me pasaron para el 15... Del 15 me pasaron para el 24... De 24 me pasaron ahora para el primero... Y del primero me han pasado hoy día... He tenido una reunión con todo el equipo... Y se nos han pasado para el 15... Supuestamente de mayo para entrenar... O sea... La cosa está complicada... Pero obviamente mi lesión está mucho mejor... Ya no tengo ningún problema... Ni un tipo de problema... Ni resentimiento... Ni molestia... O sea... Ya puede entrenar a la par con tus compañeros... O a uno... Sí... Si estuviera ahorita en la actualidad... Mi compañero entrenando... Pudiera entrenar a la par con mi compañero... Sin ningún problema... Bueno... Repetirle... Repetirles acá a la gente que... La federación va a sortear dos camisetas... Eh... Yo voy a ir soltando durante la entrevista... Tres frases... La primera va a ser juntos... Así para que estén... Un poco atentos... Ya nos saltamos la primera... Porque la primera era... Sobre mis pies... Y la verdad... Es un tema a debatir... Aún... Porque la verdad... No me siento... Como con ese tema... Lucho... Ya acabó ese tema... Ya acabó ese tema... Te quiero... ¿Qué tal? ¿Qué tal tu debut en la selección? Yo te voy a contar una anécdota... Tu debut en la selección... Yo estaba... Pero amistoso... Amistoso, amistoso, amistoso... Yo estaba en Matute, güa... Ah, con Haití... Con Haití... Yo estaba en Matute... Estaba más nervioso... Ya estaba... Pero si te voy a... Le metieron también como 50 goles a esos gatos... Pero... Esos gatos te ponían la pata... ¡Ah! Sí... No, sí, sí... En ese tiempo estaba este... Cholo, ¿te acuerdas? Serrano... Estaba Jorge Soto... Estaba José... Estaba toda la gente ahí... Chévere, chévere... Ese partido increíble... El propio Autori... El propio Autori... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo... Porque ese partido... Que justo tenía un tío... Que trabajaba en una radio... Y le dieron entradas... Y yo fui a verlo... Yo estaba chico... Yo creo que tenía... No sé... Creo que 10, 12 años... Pero si no me acuerdo... Y... Y yo ahí justo vi el... El de... La primera... Y la primera vez... En que vi a la selección... En un estadio... Ahí justo tú... Tú debutaste... Yo debutaba... Sí, sí, sí... Obviamente... No era intranervioso... Pero obviamente... Tuve el apoyo del propio Autori... Así que... Se hizo más fácil... Aparte estaba todo el mundo... Peteo Pepe... Peteo Pepe... Jaios... Toda la gente... Así que fue todo súper fácil... Pero tuviste... Tuviste también... Como te digo... Eh... La suerte también... De estar con gente grande... Igual... Cuando... Ahí me tocó estar... Que estabas tú... Que estaba... Cuando me tocó debutar... Que estaba loco... Claro... ¿Tú te acuerdas el primer partido que... Que... Bueno... Que a mí me tocó jugar contigo... Puta meca... No... ¿Qué partido fue? No tragué ni debut... Pero sí me acuerdo... Fue... Claro... Contra... Contra... Canadá... En Canadá... Ah... Que jugó... Este... Que jugó este... Raymond... Claro... Jugó Raymond... Que ganamos... Eh... Dos a cero... O dos a uno... Dos a uno, ¿no? Que fue... De Fernández y de Travara... De Travara en el Ata... Claro... Claro... Claro que me acuerdo... Claro que me acuerdo... Con el Proje Marcarián... Ese fue mi debut... En la... En la selección... Fue el primer partido... ¿Y cómo te sentiste? Más nervioso que la vitreación... El primer partido... Digo... Yo también me sentí más nervioso... Aparte de selección... ¿Me entiendes? Como que... Y una fallita... Y tal... Que... ¿Qué quiere decir? Que te vayas... Que te vayas... Como el trincante de ese campeonato... Te has dicho... Que ahorita estoy presentado... Pero yo no me voy a mover... Que tú sabes que... Ya... Ok, ok, ok... Ok, Luchito... Luchito... ¿Cómo brilla ese arete... Ave María Purísima? ¿Ese es este... Diamante... O... Éxica... Es bruto... Diamante en bruto... Es eso... Es éxica... Éxica... No le quieras mentir a la gente... A mí no me da... 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 No le quieras mentir a la gente... No le quieras mentir a la gente con tus diamantes... No le quieras mentir a la gente con tus diamantes... Y te ha puesto dos acá... Dos te ha puesto acá... Y la cruz aquí que está que te cuelga... No me da... No me da... Te estoy diciendo que son íxica... ¿Y es person? Increíble... ¿Cómo has cambiado, ah? Ah, yo... Increíble, 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 ya, ya, está bien, ya, no voy a decirte nada, yo te, como tú dices, yo te conocí desde tus inicios en la selección, obvio, obvio, yo no te veía con esos aletes, yo no te veo, yo te veo en la actualidad recién. Pero, ¿quién fue eso? Es obvio, es obvio, yo llegué a la selección y estaba jugando en Tristán, si me preguntaba, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, como que tiene mucho, tú sabes que tiene mucho que ver, ya, ya, bueno, ya, tú más que el chico, cuando te gustaste la alianza, usabas los diamantes, usabas los diamantes que usabas ahora, yo no tengo, yo no tengo, sí, no tienes, tú quieres que yo cuente por qué no tienes diamantes, no tengo, tú quieres que yo cuente por qué no tienes, ya, ¿no? Cambia tema, ya. Ah, ok, listo, 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 listo. O sea, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, lanza. ¿Qué tal fue jugar la Copa América en el Perú? Me imagino que es impresionante. No, increíble, obviamente, aparte con nuestro público, este, obviamente también había un poco de presión, tú sabes que siempre jugar de local, sientes algo de presión, pero esa presión chévere, ¿me entiendes? Esa presión buena de que tengas, obviamente, el 100% de tu público en todos los estadios que ha jugado, lleno, no, fue increíble. La sensación. Obviamente, bueno, no fue como queríamos, pero, pues, la sensación y lo que vivimos en el Perú fue alucinante en esa Copa América. Sí, 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 yo en esa Copa América también me tocó ver esta por, creo que por tele. ¿Qué le tenía? Claro, ahí me acuerdo, estaba el Chorri, Ñol, el Chorri metió un golazo contra Bolivia, me acuerdo, un sombrero de izquierda, ¡pop! El viejo, el viejo, el viejo, el viejo tiene el golazo. Escúchame, qué calidoso el Chorri, hombre, te lo juro. ¿Qué jugó con el viejo? Uno de los mejores jugadores que yo he visto pegarle a la pelota en el Perú. El Chorri, Ñol, Trauco, Trauco, de ley, Yosimar. Pero el viejo con los dos pies, ¿verdad? Exacto. La izquierda derecha. Ya, la diferencia entre todo lo que he mencionado, el Chorri pateaba con los dos pies igualitos. O sea, la calidad que tiene Ñol, que tiene Trauco, obviamente con su pie, con su pie, ¿no? Habitual, pero lo demás, el Chorri era con los dos igualitos, impresionante. Impresionante. ¿Tú has jugado con él también, no? Yo he jugado con el Chorri, claro. Qué abusivo. Impresionante. Justo el otro día hablé con el viejo. Calidoso. Me quedó calidoso. Muy, 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 es uno de los más. Yo tengo uno, Eddy, escucha, me estás olvidando de Loba, Loba también. ¡Pah, su madre! No, pero yo lo he tenido en la selección, nomás, pero en equipo, en la selección, ¡pah! ¡Oye, qué abusivo! Loba, Loba también es Loba. Para pegarle a la pelota. Cheput. Cheput también, ¿no? Muy bueno. Yo no he tenido la oportunidad de compartir con Cheput, pero jugadores que han jugado con él me han comentado que es calidosísimo. Escúchame, yo esto no creo mucho, pero igual te lo voy a preguntar. ¿Es cierto que el profesor Freddy Ternero, que en paz descanse, los hacía caminar en piedra caliente? No. Que yo sepa, ¿piedra caliente? Sí. No, 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 no. Claro, porque me dijeron una disque anécdota de que era que el profesor Freddy Ternero, que en paz descanse, los hacía caminar en piedra caliente, que no sé qué, para lo del espíritu, no sé. No, no, no. No, no, no tengo conocimiento de eso. Imagínate yo caminando en piedra caliente. Bueno, como caminado, ¿y cuando vias en Vía de Salvador, bueno? En Vía de Salvador, sí. En el Arenal de Vía de Salvador es muy diferente que a piedra. Arenal, Arenal, he caminado de alma kilómetros, eso sí, pero piedra no. ¿Qué significa, qué significa para ti Raúl González y tu mamita? Puta, Raúl González, vas, madre mía, a ver. Puta, aparte de empresario, como yo le digo, yo no lo llamo como empresario, llamo hermano, ¿entiendes? Porque fuera de ser un grande empresario, pues el apoyo que siempre me dio de cuando me vio, puso los ojos en mí, fue pues increíble. O sea, me apoyó en todos los sentidos, confió en mí, a pesar que yo siempre, bueno, las personas que son cercanas a mí, a mi entorno, saben que yo siempre he sido bien jodido, ¿me entiendes? Bien jodido, bien complicado, y así podría ser la palabra. Y él, puta, ha tenido esos, ¿me entiendes? Para aguantarme y soportarme durante tanto tiempo y decirme, oye, ¿sabes qué? Está yendo por el camino equivocado, tienes que ir por esta línea, ¿me entiendes? Porque yo a veces, bueno, a la edad de 16, 17 años, obviamente, pues estaba, ¿me entiendes? En todo el movimiento. Y obviamente, él siempre me enderezaba, pues no, me decía, oye, estás mal, esto está mal, esto está mal. Y eso es lo que también es el mensaje que di en mi película, ¿no? Que obviamente, él fue una pieza clave para yo enderezarme en algunas etapas de mi vida como futbolista. Y obviamente, mi mamá, pues obviamente, mi motor, pues no, fue padre y madre para mí, y eso, puta, lo valoro muchísimo, ¿no? Me apoyó siempre, en todo momento, se sacó la mugre sola por mí, para, bueno, poder yo conseguir mis sueños, este, dejaba de hacer muchas cosas por llevarme a entrenar, o hacía rifas, hacía de todo para, no sé, si tenía un viaje con mi equipo, el municipal, a provincia o no, siempre hacía unas rifas para, bueno, solventar los gastos míos, obviamente eran pocos, pero obviamente en ese tiempo no tenía. Acá la gente dice que se está, el audio se está escuchando un poco, un poco mal. ¿No lo escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Yo también te escucho perfecto, pero dice la, la gente que el audio no se está escuchando muy bien. Raro. A ver, a ver, espera, espera, que te vuelvo a llamar, a ver, espérate, a ver, vamos, vamos a ver. A ver, dicen que ahí ya se escucha, se escucha mejor, o dicen que está escuchando medio, medio distorsionado. Qué raro, yo te escucho súper bien. Bueno, la gente, no sé. Ahora sí, perfecto, ¿no, gente? A ver. No, dice sí, pero la transmisión se está retrasando. Ya está bien, sí, ya está muy bien, bueno. A ver, continuemos, señor Agustín. Dale. Bueno, lo que la gente quiere es saber un poquito más de ti, quiere saber... De mí, de mí, de mí, de mí. Sí, pero más la parte, más, 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 más tú. La gente quiere saber más o menos qué les cuesta sobre tu estancia en el PSB. O sea, ¿qué es para ti el PSB y tu estancia en el PSB? El PSB, bueno, fue un club súper importante, obviamente, el primer club de Europa que me abrió las puertas, que me brindó todo su apoyo. Bueno, tuve el apoyo también del profesor súper importante. Tú sabes, Woods Hiddin, que fue el que me pidió. Y, bueno, pasé años maravillosos. Hay cuatro años increíbles donde pudimos ganar cuatro títulos de liga en los cuatro años que estuve. Dos copas. Y, obviamente, pues, este, qué mayor alegría que esa, pues, mis primeros años en Europa y ganar todos esos títulos para mí era súper importante en mi carrera. Y, obviamente, el PSB fue el equipo que me dio, fue la vitrina que me dio a ver al fútbol mundial. Bueno, estuviste en el PSB en esos cuatro años, hiciste casi 70 goles. Ajá. Si te va a elegir a uno, ¿con cuál te quedarías? Más, madre de sí. Bueno, uno que más recuerde, eso que para ti, todo es importante. Recuerdo, sí, obviamente, casi todos los goles, obviamente, todos los goles son importantes. Pero uno que recuerde fue cuando le ganamos al Milan 1-0 y le hice un gol a Dida. Obviamente fue medio champullón, pero, obviamente, fue, pues, un partido contra el Milan, yo súper joven. Y creo que el gol más, más importante que metí en el PSB fue ese partido contra el ASE Milan, en Eindhoven, ¿no? Sí, sí, acá la gente dice el Milan. O sea, ¿y cómo así llegas al Chalque? Antes de llegar al Chalque tuviste otras propuestas. Sí, obviamente, antes de llegar al Chalque habíamos conversado ya con el club, obviamente con PSB, y a Raúl me había comunicado. Obviamente yo también quería otros retos en mi carrera, ya eran cuatro años ahí, y habíamos ganado cuatro títulos y quería experimentar otras cosas. Y justo el entrenador que, no, el segundo entrenador del PSB, Fred Ruten, se va al Chalque, lo contratan como entrenador del Chalque. Entonces, él me pide. Entonces, ahí, pues, obviamente se hizo más fácil toda la negociación y, obviamente, pues, ahí decidí irme al Chalque. Porque me pidió Fred Ruten, él era el segundo entrenador de Bustin, y por eso salió, pues, ahí, la contratación al Chalque. Tuve otras propuestas, pero me decidí por el Chalque. ¿Perdotas propuestas mejores al Chalque? Y, obviamente, eran similares, similares, sí, similares, pero, obviamente, también era... ¿Qué pasa, Lecho? Candela, candela. ¿Qué te contó? Candela, candela. ¿Qué? Candela, cuidado, cuidado, no voy a salir a decir mucha candela, porque tú sabes que la gente se pone media... Este... Y, aparte, acuérdate que ahí, pues, estaba, pues, Clau, yo, pues, no, estaban... Tenía yo amigos que habían jugado alemán y me habían comentado, pues, ¿no?, cómo eran las vivencias del fútbol alemán. Pues, siempre estalló lleno, la atmósfera era increíble, y, obviamente, pues, chévere jugar estalló llenos, un país tan competitivo en el fútbol, con grandes estrellas en todos los equipos, y, obviamente, pues, a eso es lo que uno aspira como jugador siempre, y eso es lo que quise, ¿no? Sí, sí, yo también estuve en Alemania, fui ahí de paseo. No, de verdad, no, 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 escúchame, de verdad, tú fuiste a jugar alemán, ¿te acuerdas? Fuiste a mi casa. Sí, papi, claro, ¿te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar, muñeco? Y manejé como cuatro horas pegando tu hat. Ay, gran güerro, muñecón. Qué rico, ¿no? Fui de vacaciones, fui de vacaciones. Alemania, fui de vacaciones, fui de vacaciones y a tomar mi afersa. Mi afersa. Claro, solo para esto no me voy a acordar. Escúchame, escúchame, ¿te acuerdas de algunas palabras así en alemán? Yo no me acuerdo casi nada. Ya, ya, es freg en Deutsch. Ya, gut. 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 Maten tú, oíste. Ya, hasta ahí no llegué, pedero. Si tú quieres ver tres que eso, hermano, está pendejo. Estuve como tres meses y me quieres saber en alemán. Estuve como tres meses y ahí, hermano, me quieres saber en alemán. ¡Aaah! Primo, déjame, Jessica, tranquilo, Pepito. Qué rico le has metido, Luchito, para esa orejita tan chiquita. ¿Cómo le has metido tanto brillo? Tranquilo, tranquilo, que tú sabes que me estoy manejando así en mi tiempo de cuarentena. No, tranquilo, en mi tiempo de cuarentena. Pasamos una cosita más rica, una cosita más rica. A ver, a ver, chocolate caliente, caliente. El partido contra Nueva Zelanda. ¡Uy, ya tú sabes! Cuando le agarra mi Cholo por la banda. Ese era mi partidito. Ya tú sabes que yo tenía... Tú ya sabías que el Cholo... Bueno, tú ya sabías que igual... Todo el equipo también sabía porque el Cholo es terrible, el chupacuete. ¡Habla bien, hoy! ¡Habla bien! ¡No seas malcriado! ¡Habla bien! ¡No seas malcriado! ¡No seas malcriado! Pero todo el equipo ya sabía que el Cholo tenía nada porque yo no sabía que nada... Escúchame, pero acuérdate que nosotros dormimos ese día, creo, juntos en el hotel, ¿no? O fue en Nueva Zelanda. Creo que fue en... Sí, no me acuerdo. No, fue en Lima. Yo creo que fue en Lima. Estábamos más nerviosos antes del partido. Bueno, no sé si nerviosos o ansiedad. ¡Ansiedad! ¡Horremos juntos, vamos juntos, vamos juntos! Claro, se venía la candela fuerte. Y decían, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y te acuerdas que salíamos por la ventana y la gente... ¡Vamos, Perú! No, no, no. Lo que fue ese día... ¡Puta, qué ansiedad! Escúchame, salía por la ventana y estaba reventando de gente... ¿Te acuerdas? Abajo del hotel. Todo el mundo pesa ansioso de que obviamente nos jugábamos en la clasificación al Mundial. Por más que muchos decían Nueva Zelanda, que es Nueva Zelanda. Casi nos clavan allá en Nueva Zelanda, ¿te acuerdas? Al final. Al final, la última jugada. Igual también te sacaron una pelota de la Rayatín. Tuvimos bastante... Bueno, ese partido fue un partido feo también, porque fue un partido más... En Lima, ya la cosa como que se abrió. Sí, pero igual tuvimos nuestro par de oportunidades ahí, ¿te acuerdas? Claro, pues te digo, tuvimos la tuya. Y una del Cholo también, una del Cholo. Se va y patea, sí. Una del Cholo. Pero... Como te digo, tú ya presentías que la pelota te iba a llegar. O sea, tú sabías que el Cholo te iba a dar. No, escúchame, pues. No, mira, si tú ves la jugada... Mira, cuando si tú ves la jugada, cuando Trauco le da el Cholo al pelota, el Cholo controla, yo estoy atrás de la mitad de la cancha. Mira, fíjate bien la jugada. Yo le he analizado, obviamente, la jugada. Y yo estoy atrás de la mitad de la cancha. Cuando el Cholo empiece a encarar, yo empiezo a correr, ¿me entiendes? En dirección, obviamente, hacia el arco. Porque dije, puta, el Cholo lo va a encarar. Y, obviamente, en ese momento, si tú te das cuenta, el que estaba, obviamente, en dirección al arco era yo. O sea, era el único, prácticamente, en dirección al arco. O sea, para controlar y patear. Y cuando lo vea el Cholo, yo lo he gritado, porque el Cholo creo que todavía no me había visto. Yo le, ¡Cholo! Y ahí el Cholo ha levantado la cara y ahí ha sido donde me la ha dado. Y ahí ya yo he controlado de primera. Me ha quedado ese botecito. Y ya, ¿me entiendes? Le he metido ojos cerrados y empeine, ¿me entiendes? No, no, era, era, como te digo. Escúchame, la imagen. ¿Cómo se cayó el estadio? No, yo he visto el estadio después. Y esa pelota encima pasa como entre la pierna, entre la pierna. ¡De jugador! ¡No, no, no! ¡Qué increíble! Escúchame. Y yo veo después la imagen donde ustedes se atrasan así. ¡Ah, puta gris! ¡Qué increíble! ¡Mierda! No era, no era, no era mi gol. Yo me quería trepar a la tribuna. Y imagínate cómo lo vio. ¡Oh, la gente estaba desesperada! ¡Oh, increíble! Pero lo que, escúchame, y acuérdate cuando salimos del túnel para cantar el himno, la sensación, viste, del estadio, impresionante. Yo siempre, escúchame, yo siempre lo he dicho. Yo nunca había escuchado cantar el himno como se cantó ese... ¡Ah, su madre! ¡Qué increíble! Te juro, nunca escuché, nunca escuché cantar un himno como se cantó ese día. Se cantó espectacular. Espectacular. No, y escúchame, y le vendiste tu humo de una manera, con esa orejita de mierda que tienes, le vendiste tu humo a la gente. Agarraste y le metiste el agrimeo. Le metiste el agrimeo, yo te vi, yo tomo tu contacto. No, 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 pero no. Me metiste el sentimiento. Sentimiento para la gente. Sentimiento. Sentimiento para la gente. Sentimiento. Sentimiento, y me gustó, porque, ¿sabes, vender tu producto? Yo he visto esta imagen, a mí no me engaña. No. Esa orejita de mierda que tienes, ¿cómo le metiste el sentimiento? ¿Cómo le metiste el sentimiento? Yo te vi así, y cuando terminó, agarraste y te hiciste así. Mira, te hiciste el cojú, y te hiciste así. No, 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 pero tú sabes que yo soy un tipo muy emotivo, güero. Ya, pero le vendiste un poquito, te conozco. Le vendiste. Las lágrimas te salen de por sí, si no tendría que ser. No, no. Yo conozco a mis jugadores. Yo conozco a mis jugadores. Pero eso te digo. Eso te digo. No, yo también me emocioné. Yo también me emocioné, pero no se me cayeron las lágrimas. Pero yo te vi a ti. Es que son dos tipos. Es que son dos tipos. Por eso, por eso te digo. Yo te vi. Exactamente, estabas emocionado, pero le metiste un poquito de tu producto también, ¿me entiendes? Porque me hiciste el gestito de la mano aquí, le metiste aquí. Pero lo que pasa es que se me salieron las lágrimas, ¿no? Entonces le pones. Negro, yo te vi. Porque te cayó una lágrima, negro. No, no, no. Un pa, un pa. Tiki, tiki. Le metiste acá, adentro. Acá, adentro. Le metiste legaña. Legaña. No, no, no. Le metiste tiki, papi. Le metiste tiki, tiki, no más. Una chiquita, una chiquita. Una chiquita. ¿Tú eres un erosapo? Me he visto como... Pero yo tenía que meterle tiki, tiki, no más. Le metiste si suavecito nomás, porque la gente no se ve mucha cuenta. Tranquilidad. No, pero ya, no. En verdad, pero no hables así, porque el Cholo, esa opción que tenía, era, obviamente, yo estaba en dirección de... Es más, en la jugada siguiente, el Cholo pasa casi lo mismo, y el Cholo tiene de nuevo para darla, y vuelve a enganchar. No sé si te acuerdas. No, yo estoy jodiendo a mi Choli. Mi Choli no solamente te la da a ti. No, yo lo estoy jodiendo. No, habla bien, oye, Cholo, o qué, o qué sé. Hombre, tú te estoy diciendo que no, penero. Vas a crear así una controversia. Dios mío, qué increíble. No, no puedo creerlo. Escúchame, la gente sabe que tú y yo hablamos a la joda, compadre. No, 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 no. No, yo no hablo a la joda. Yo no me gusta joder a mí, no me gusta. La gente puede pensar que ya tú eres un tipo que ya ha logrado muchas cosas, muchos títulos, está bien, gracias a Dios. Pero, ¿con qué sueña un Jeferson Fafán? O sea, ¿qué es lo que Jeferson Fafán tiene pendiente aún con la selección y bueno, en su vida, no? Con la selección, obviamente, pues, este, ganar más cosas importantes, volver a clasificar un mundial. Obviamente, yo siento que todos nosotros nos hemos quedado con ese bichito de seguir instancias en el mundial. No, obviamente, pues, este, yo creo que nos dolió a todos ese partido contra Dinamarca. Este, no haberlo ganado, después de batallar tanto, haber llegado tanto a un arco, creo que nunca hemos atacado tanto como en ese partido. Y no entró, este, la pelota, no era nuestro día y, bueno, más allá de tanto que se ha hablado del penal y la pinta más que son los de menos, el tema es que llegamos por todos lados y no entró la pelota. Y, obviamente, pues, el sueño que yo tengo, obviamente, es volver a un mundial y, pues, poder, este, llegar, este, obviamente, mucho más lejos y darle más alegría, obviamente, a la afición peruana que fue hasta allá, nos representó de la mejor manera, fue la mejor hinchada del mundo, ¿me entiendes? O sea, fue increíble la sensación también que sentimos, no solamente de locales con la selección, sino de visitas. O sea, estando fuera de nuestro país, nos sentimos locales en todos lados, porque, ¿te acuerdas? Cuando hemos jugado a Estados Unidos, en todos lados. Pero, y el contigo Perú, antes, ¿te acuerdas? Dios mío, también. Impresionante. Yo creo que eso fue una de las cosas más impresionantes. ¿Salías a escuchar el contigo Perú? No, 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 olvídate. No, pero la sensación, ¡ah, la mierda! Escúchame, yo no sé, y se lo has escuchado en tu barrio, ¿no? Cuando juegues un mundial, hablamos. Cuando juegues un mundial, escúchame, la sensación mundial es totalmente diferente a todo. O sea, a todo, ¡ah, es impresionante! Te lo juro. Ese día, increíble. Yo también creo que va a ser una de las mejores experiencias que he vivido. La mejor experiencia, exactamente. Y la mejor experiencia que he vivido en toda mi vida, en toda mi carrera del fútbol. Fue impresionante. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hiciste? Y te pregunté, ¿con qué sueña Jefferson Farfán? Jefferson Farfán, Guadalupe. Obviamente, lo que te he contestado, obviamente, jugar otro mundial, llegar a distancias más lejos con la selección, y obviamente mi otro sueño es volver a Alianza y ser campeón. Tengo ese sueño. Sí. Sí, bueno, pero tú ya lograste ser campeón en Alianza, ¿no? Sí, obviamente, cuando recién iniciaba, pero obviamente me encantaría, pues, obviamente, retribuir lo que Alianza hizo por mí los años que estuve ahí, ¿me entiendes? Y qué mejor que volver al equipo de tus amores, obviamente, y que eres hincha también, y obviamente retribuirle con título, ¿me entiendes? Eso sí me encantaría. Pasamos al tema de la Copita América en Brasil. ¿Dónde viste los penales contra Uruguay? Así. Tú sabes que nosotros nos decimos las cosas como son. Sí. Obviamente. ¿Me tenía fe o no me tenía fe? La firma. Ni una. Ni una. Claro. Ni una. Escúchame. El 99.9% de perros no tenía fe a Luis Alín. Escúchame, que es más, es más, tú sabes que nosotros, obviamente, tú siempre practicas también, y tú pateas muy bien, pero no pensé que tú te ibas a meter en tres o cinco a patear. Y cuando... Escúchame, ahí hay un tema. Es que yo no me metí. Desmetieron. Pero bueno, ¿me entiendes? Normalmente, yo no me imaginé. Escúchame, es mal. Yo pensé, yo dije, hasta acá arriba seguro me entré a patear. No sabes que ese nero le trima la canilla. ¿Dónde viene ese nero? Oh, Carrillo es más marico. Es que el nero le trima la canilla. ¿Dónde viene ese nero? Oye, escúchame, ¿qué te dijo Carrillo? Dice, ¿qué te dice? ¿Qué te dijo Carrillo cuando te tocó? Nero, lo que pasa es que yo estaba haciendo mi cuenta, ¿ves? Decía, vale, nada. Luego, Renato, vas a patear, ¿no? Sí, sí, yo pateo. Digo, Renato, Paolo, Ruiz Díaz, yo tú y el Oreja. Ahí estaban mis cinco. Ahí están los cinco, pato. Y justo tenía el nero que arriba, a mi lado. Pero me decía, yo no pateo ni cagando. Y me decía, que la cague otro. Oh, ese es más marico, que la cague otro. Y cuando me dice a mí, el profe, ¿sí? A mi vincula. ¿Vos vas a patear? ¿Vos vas mirando? Sí, profe, le dije. ¿Qué marico? Que por eso me estabas haciendo la picha y la caca. Yo sabía que el 99.9% de los peruanos no me tenía fe, compadre. Yo no, te juro, Nero, yo no te voy a mentir. Yo te juro. Yo no pensé que tú ibas a ir a patear. Yo pensé que ni todo menos tú. Pero obviamente, y pateaste muy bien, me sorprendiste. Escúchame. Nadie me tenía fe. Y cuando fuiste a la pelota. Y yo mismo. Y cuando fuiste a la pelota. Escúchame, yo en ningún momento miré a mulera. Después, yo no miré a mulera. Y a otro se murió. Y a otro se murió. Yo solamente, yo pateo. Y cuando escuché. Ahí abrí los ojos. Escúchame, pero cuando fuiste a patear. ¿Ya habías pensado a qué palo patear? ¿O fuiste y decidiste en el momento? No, no, no. Yo de que salí dije, yo lo voy a pegar a su derecha fuerte, cruzado. A la mierda. Arriba. Está fuerte. A un lado fuerte. Aparte, Yoshimara había venido después. Yoshimara había puesto en el ángulo. Dije, puta. Está abusivo, Yoshimara. Y yo puso la valla bien alta. Bien alta. Y yo caminando y decía, puta, Nero. Solamente que entre. No la vayas a acabar. Que entre. Donde miércoles sea. La cosa que entre, compadre. No la vayas a acabar. Que entre. Y fui caminando. Puse la pelota. Encima el árbitro me hablaba. Que no está adelante. No sé qué. Un español todo malo. No está adelante. No sé qué. Yo le decía, ni me hable. Papá, yo quiero patear. Y él me patea. 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 El árbitro me patea. Sí, bien, bien. Y él me patea. Y él me patea. Puse la pelota. Y lo miramos, Leda. Pum. Segará en los ojos cuando escuche. Y él me patea. Y dice, gol. Carajo, yo. Pues se lo hubiera picado. O se lo hubiera picado. Vamos a ver los huevos. Pues se lo hubiera picado. Por dentro. Yo a mí que todavía dice, oh, carajo. Escúchame, por dentro tenía un hilo. Por dentro tenía un hilo. El calzoncillo era un hilo. Yo me lo había comido. Era un hilo. Era un hilo. Se lo había comido. Es un carajo. Carajo. Pero, ¿te imaginas que yo hubiera fallado ese final? Dios mío, olvídate. No, olvídate. No, y muchos esperan eso. Muchos esperan eso. Papi, lo que pasa es que si falla, por ejemplo, un hilo que está acostumbrado a siempre ir. No pasa nada. Porque al final de diez, que falla uno, pero no pasa nada. Porque vaya un hilo que nunca patea. La calle. Te destruye. Entonces, ¿cómo es el peruano? Te destruye. Y la frase cliché del peruano. Fracasado. Vaya, es un penaje y eres fracasado. Tú lo quedas mirando y dices, fracasado. Bueno, debe ser un doctor, un ingeniero, un, no sé. Pues te gritan, ¡oh, he fracasado! Es una frase que a mí, la verdad, me deja mucho que decir. En el Perú me deja mucho que decir. ¿Qué? Mejor que se me lo había oído sordo. Ricardo Mareca. ¿Qué, por ejemplo, yo no creo que haya cambiado mucho en ti? Porque tú eres un jugador grande y maduro. Pero, ¿qué significa para ti el profesor Ricardo Mareca? ¿Con la envidia o sin la envidia? ¿Tú sabes qué meterle su lengüeta a la cicleta? No, su lengüeta. ¿Tú sabes qué eso se usa, muñeco? ¿Tú sabes qué eso se usa? Bueno, entonces creo que el profe fue importante en mi carrera, agradecido por la oportunidad que me dio. Y bueno, yo creo, no, el profe, de verdad, yo creo que con todos, obviamente fuera ya de la broma, yo creo que nos ha inyectado esas, yo creo que esas ganas de triunfar, de ser nosotros mismos, ha creado un grupo súper importante. Obviamente, antes tú has jugado ya hace mucho tiempo en la selección y sabes que antes había mucho conformismo. Eso es lo que yo pienso. O sea, antes nos conformábamos con lo poco que hacíamos y obviamente no era suficiente. Y el profe nos ha inyectado y nos ha metido en la cabeza de que obviamente el peruano puede mucho más. Él confía mucho en el talento del jugador peruano. Y obviamente por eso ha estado tanto tiempo con nosotros y obviamente siempre nos ha metido en la cabeza. Y creo que eso es lo que más recalcó el profe, que obviamente nos ha inyectado eso de que nosotros podemos llegar lejos y es que nosotros queremos, obviamente, manejando el fútbol que nosotros manejamos, pero obviamente con detalles que él nos inyecta, ¿me entiendes? Eso ha sido súper importante para el grupo, creo yo. Yo creo que él ha hecho que el grupo se suelta. Exacto, aparte de la unión, aparte de la disciplina y todas las cosas, que obviamente él se ha encargado de que las cosas caminen a la perfección, si se podría decir. Yo creo que el profe ha sido muy importante para todos. Yo creo que, como te digo, él hizo que la gente se soltara, no sé. Sí, por eso te digo que el jugador juegue suelto, pero responsable, ¿me entiendes? Con responsabilidad, fue jugar suelto, hacer, no sé, pues tú nunca hacías guachas, ahora haces guachas, ¿me entiendes? O sea, yo nunca te he visto hacer guachas, y con el profe Gareca has hecho un par de guachas, ya no entiendo. O sea, pero Agustín, ¿te va a pasar un par de videítas en mis equipos? Nunca, nunca has hecho guachas, y ahora has aprendido a hacer un par de guachas. Te has soltado demasiado, ya. Agustín, yo sé, yo sé, yo sé que estoy toquito, ya, o sea. No, 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 porque... Yo no te he dicho, yo no te he dicho que estás toco, para mí, para mí no estás toco, para mí no estás toco, pero no te he visto hacer guachas. Pero es que Jefferson, de ese cuándo ya también ya estoy más... Sí, claro, por eso te digo, has evolucionado, has evolucionado tanto que ahora estás tan suelto, porque obviamente el profe Gareca te da esa confianza para que obviamente te sueltes y ya da guachas, hombre, y lo que quieras, y ya está la cinta de capitán te la ha dado, en algún momento, ¿o no? Sí, sí, pero para mí eso es algo que no es muy importante, Jefferson. No es relevante, no es relevante. No es relevante, para mí no es relevante ese grupo. Oye, tú sabes que yo he hecho mi tarea, porque... Yo he entrevistado, te he hecho mi tarea. En la selección, en tu debut, hiciste gol. En Alianza te costó hacer gol... Está como 30 partidos. Muchos partidos. Sí. 16 partidos, Agustín, para ser exactos. Sí. ¿Hiciste un gol en Arequipa? Contra Melar, sí. Con tu bolito Nazaro. Nazaro. Cuando estaba más pegado. Escúchame, 300 por bolsito. 300 soles por bolsito. En esos tiempos... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En esos tiempos que uno está puputa lam, me tatúo a Nazaro aquí en la frente, madre. ¿Sabes qué? Pero escúchame, ¿le vas a usar alguna zapatilla a Nazaro? No creo, ¿no? Sí, sí. ¿Te vas a usar zapatillas? Escúchame, es más, escúchame, te cuento. Es más, antes de eso, cuando conocí a Nazaro, es más, hice una sesión de fotos. Me fui hasta a Tancón, me fui. ¿Qué? No paré a Tancón. Polo, polo, con más época, Andela. Cosa, en esos tiempos, no paré a Tancón. Mi zapatilla a Nazaro, me puse el polo y me puse el calzoncillo a Nazaro. Pero nunca más. No, obviamente, un buen tiempo. En ese tiempo que está en la alianza, si tú te das cuenta, la mayoría de mis goles, yo me sacaba el polo, porque terminaba de sacarme el polo y ya estaba correteándolo a Nazaro. O lo llamaba por teléfono, ¿dónde están mis 300 mambos? Candela, candela. Claro, en esos tiempos daba, no, olvídate. Candela, candela, papi, candela. Así como tú, como el otro, contó, que yo hago comerciales por un... No, ya, 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 Lucho, espérate, escúchame. Lucho, ya, escúchame, ya, ahora sí, déjame hablar a mí, ya. Yo lo que conté, lo que contó Cucurucho, y no me vas a dejar mentir, eso fue en el tiempo que yo recién empezaba en el fútbol. Lucho, tú tienes 28, 27 años, ¿no? 26. 29, 30, ya, ¿no? 30. Oye, te pones a saltar el carro como loco. Pero, Jefferson, no vamos a hablar aquí de Montós, porque no se puede hablar aquí de Montós, pero no se puede barantear por una olla fregón. Jefferson Agustín, ¿sí? Es que no se puede hablar de ese tema por aquí. Es que, Lucho, es que me sorprende, yo entiendo, yo entiendo, pero tú mismo dijiste, yo chapo todo. Eso fue lo que yo dije. No, 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 tú dijiste por una olla de frejoles. Pero eso, pero eso es un decir. Sí, pero eso es un decir. Pero eso es un decir. Escúchame, yo tengo mi gato y mi gato me dependen de mí, tienen que comer, ¿ah? Yo lo sé. En el monte, yo voy al monte a hacer el comercial. Por eso, eso es lo que dije. Exactamente, eso es lo que reflejé. No, no, no. Traje besarse las cosas. No, Lucho, dije. Lucho salta hasta en los carros, hasta por los frejoles panamitos. Eso fue lo que dije. Y eso es lo que tú mismo estás diciendo. Que tú, hasta en el cerro, ahorita ya es un comercial, ¿o no? Obviamente. Por eso, yo... Por eso, igual yo, igual yo. No, 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 no mientas. No mientas. Escúchame, si yo hablando por tales, tuviera la candelaria que tienes aquí, ¡Habla bien! ¡Obviamente que no! Habla bien, yo también. Yo también, Lucho. No, no, eso es mentira. Lucho, yo también. No mientas a la gente. No mientas. No mientas a la gente. No mientas a la gente. Ya, ya, Lucho, cambié por el tema, cambié por el tema. Porque es un tema que no te conviene. Es un tema que no te conviene. Marcos, Marcos. No, no voy a comentar. No me importa. No me importa lo que es Marcos Zambrano. Escúchame, pero ¿para qué le haces caso? Porque me da pólera. Él quiere aparecer en toda la gente de León Zambrano. No le hagas caso, no le hagas caso. Escúchame. Gente, bloqueen a Marcos Zambrano, ya, por favor. Una pregunta incómoda. Para ti que eres... Para ti que eres hincha muerte de alianza. ¿Jugarías en Universitario de Deportes? ¿Ahorita en la actualidad o cuando regreses? Ahora. ¿Ahora, ahora? ¿Sí, ahora? No. No hay forma. O sea, como lo he contado, tuve la oportunidad, he ido a Universitario, he entrenado a Universitario. En algún momento me he reunido con Alfredo González. Me invitó a donde tienen sus trofeos. Ahí creo que, no sé, Campo Mar, el Lolo, me llevó una vez. Ya, tuve una conversación, pero ahí quedó el tema. Pero nada más. ¿Me entiendes? Pero estaba chibolito. Ahora, en esta actualidad, en estos momentos, no, ni loco. No, no. Alianza, hasta ahí imposible. Imposible. No. Olvídate. ¿Tú? ¿Yo? Sí. Yo soy un mercenario, Alfredo. Qué vergüenza. No, es impresionante. Qué feo ha sonado lo que has dicho. Soy un mercenario. ¿No has escuchado lo que has dicho? Soy un mercenario. Escúchame, lo que pasa es que mi entrenador de acá, la corré por eso. Mi entrenador de acá le dice, bueno, le dice a nosotros, el futbolista tiene que ser un mercenario. Un mercenario. ¿Qué entrenador? Si se podría saber, ¿qué entrenador? Paco Gémez. Yo no sé, yo te digo, yo, yo la verdad, no lo sé. Yo no lo sé. Yo salí de Cristal, campeoné en Cristal, me gustaría volver a Cristal, pero no sé. Yo te digo, yo puedo decir, sí, yo quiero volver a Cristal. Yo ya estoy con Ángel a volver a Cristal. Yo voy a volver a Cristal y quizás en Cristal hay un lateral que la está rompiendo y no lo quieren tapar, porque tú no tienes previsiones para venderlos y quizás en ese momento Cristal no me quieren. Y uno, obviamente, en el momento que te vayan a llamar a ti va a ser en el momento, obviamente, que no tengan ahí en esa posición. Y obviamente, yo dudo a alguien de las cualidades de lucho al víncula. O sea, de la calidad mundial de lucho al víncula, yo dudo. Y más con esa orejita, no, no, no hay. No hay. Un gatito así, no hay. Ya. ¿Me entiendes? Un gatito así con esa pantorrilla, ¿me entiendes? Armado, chapado, ¿me entiendes? Macuco, ¿me entiendes? Un negro batallador. Esos negros hay poco. Esos negros hay poco. ¿Me entiendes? ¿Eso por dónde vas, Agustín? Escúchame. Yo sé que tú no eres Yoshimaru Yotun. Tú eres un hombre más fuerte. ¿Ya tú me entiendes? Tú no metas a mi hermano Yoshimaru, por favor. A mi hermanito, tú déjalo quieto. No lo metas. Tú no eres Yoshimaru, tú no eres Yoshimaru Yotun. Tú no eres. Pero me gusta porque con esa orejita tan chiquita, te has puesto ese aretón. Que te pesa como mierda, te pesa. ¿Te estoy viendo? No me pesa nada. No me pesa nada porque son diamantes. Ya te he dicho, son éstica. No, a mí no me engañas. Engaña a la gente. A mí no me engañas. Escúchame, Agustín. Dímelo. Dímelo a mi hermano. Escúchame. Esto es una pregunta. Escúchame, escúchame. ¿Puedo contar? Escúchame. Lucho, ¿puedo contar? Ese día... Ese día que estábamos... Nos llamaron a todos a la charla con la selección. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lucho, nunca me olvidan que estábamos en la selección y en la charla. Te acuerdas arriba y el profe Garica estaba dando la charla y tú te quedaste dormido. ¿Eso cuándo fue? Puta, no recuerdo. Lo que pasa es que yo tengo problemas con la charla y me quedo dormido. Oh, el Lucho. Y el profe te dijo, ¿y qué tenés? ¿No dormís en casa? Puta, yo... Oh, la gente como reventó, Lucho. Lo que pasa es que yo tengo problemas con la charla. Lo que pasa es que también el profe también... Este... Oye, recién habíamos empezado mucho la charla. Nero, Nero, yo creo que no habías tomado tu sopa en la noche porque te cagó, Nero. Tú llegaste así y te... Si te dolió el colegio. Nero, Nero, tú estás... Y yo le meto encima, le meto cabezado, ¿eh? Pa' atrás. ¿Fuiste pa' atrás, yo vi? Escúchame. Y el profe te miró así. ¿Qué tenés? ¿No dormís en casa? ¿Qué tenés? ¿No dormís en casa? El profe ya me tiene volteado, vea. Ya, ya te entiendo. Le meto mis pestañadas. Desde Chile me tiene volteado que le meto mis pestañadas. Escúchame. Ya, bueno, yo vi una vez, pero han sido varias ya, ¿no? En Chile también me pasó lo mismo, ¿no? En Chile me pasó lo mismo. Puta, qué risa, güey. El loco me tiró, el loco me dijo, este se ha quedado dormido, porque yo quería maquillar la cosa. Decirle, no, profe, pestañé. Le metió un pestañé. Y el loco, este se quedó dormido. Este se quedó dormido. Le he dormido. Puta, güey. Papi, a mí la charla, yo trato así, yo antes de entrar me lavo la cara. Y eso es que yo duermo como miércoles, ¿sabes? Pero me lavo la cara. Me venció el sueño. Algo me pasa. Yo vi a mi gato goblado y veo al profe su cara de molesto, así como, miren cómo, y dijo, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? ¿No dormís en casa? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Párate bien, párate bien. Pero te agarras frío. Te agarras frío. Te agarras frío. Te agarras frío. Es una pregunta de linterna de la selección. Ay, Dios mío. Escúchame. ¿Estás superado? ¿Estás superado esos churrascos o no? No, jamás. Niños. ¿Qué te has quitado el churrasco? Estás loco. ¿Qué te has quitado? ¿Estás más loco tú? Mira. ¿Ah? ¿Qué te has quitado el churrasco te has quitado? Te has quitado el churrasco, Jefferson, porque tú eras más churracón. Estás más loco tú. Este es mi churrasco de siempre. No, ¿cuál churrasco? Eso no es tu churrasco de siempre, párate. No me creas. ¿Tú crees que yo me voy a operar la boca? Si tengo la boca más grande que mi mamá. No metas a tu mamá. Ya nací así, ya. Ya nací así. Ese está de mal. Eso no se puede. Es más, no hay ni operación, pues. No, yo creo que sí. ¿No viste cómo el negro, este, el... Ay, ¿cómo se llama este? ¿El Cartagena sobra la nariz? No, no sea malo, Pepe. Esa nariz del negro parece un pejarray. ¿Cómo se pasa? No, mi tío. Mi tío Cartagena. No se puede hacer así. Mira, los negros de por sí tenemos la nariz así, inflamada. Si ya te la quita añatar la nariz, ya no se ve bien, ¿me entiendes? Ya está. Con todo, ya está, ya perdiste. Ya está, ya está. Es como que, es como mi, como yo conté, como mi mamá tiene la cabeza tiesa. O sea, la negra se va a Panamá, no sé dónde, se compra su laseado, su champaña para el pelo. Y cada vez que se pasa el peine, el peine se queda en la mitad de la cabeza. No, patrón. Le digo, mamá, es que ese sí, ya está la cosa así. Escúchame, hablando de mamá, mi negra estuvo por aquí en España. Claro. Entonces la negra siempre se compra su pelo así de su trenza, bro. Claro, claro. Entonces la negra me dice, hijo, quiero cambiar de look, me ha dicho la negra. Ajá. Entonces le digo, bueno, negra, no hay ningún problema. Dale, le digo, patita para que mi negra se vaya a hacer su cambio de look, bro. Entonces la negra se va y me regresa con un gato en la cabeza. Oye, oye. La negra se quita eso y se puso un gato en la cabeza. Y la abuela, imagínate ese gato, dos meses sin limpiar, sin penar. Llama a la negra y el pelo lo tiene así. Y más así, todo el día me dice, negro. Pero que no te veo. No veo. La negra no lo tiene. La cabeza no ve. Escúchame, escúchame, escúchame. La otra vez también igual. Lo que pasa es que mi mamá le trae a todas sus amistades, a todas sus amigas, esa crema poderosa para que la negra le quede el pelo gracioso, fabuloso, ¿me entiendes? Entonces la negra ya está en esa cuarentena como dos meses. Y la cabeza se le va apretando cada vez más a la negra. Y la negra no sabe qué hacer, se está volviendo loca. Y no tiene crema. La negra no tiene crema ahora para el pelo. Oye, escúchame. Oye, la vi por video. Parece que la negra ha trabajado en construcción. La cabeza la tiene ploma. La negra ploma. La cabeza ploma. ¿Quién tiene la cabeza como Paola antes dice a Romana? Yo no entiendo. Yo siempre le digo, él dice que es blanco. Él dice que es blanco. Ay, escúchame, escúchame. Escúchame, eso le pasa, yo le digo, eso le pasa por inventar. Ya, ya está todo inventado. ¿Para qué quieren inventar más? Papi, si uno nació negro, va a morir negro. No, ya quieren inventar una cabeza. A mí me desespera porque a mitad de la cabeza me rompen los peines. Los peines se quedan atracados a la mitad de la cabeza. Digo, no va a bajar. No va a bajar, mujer. Lo que pasa es que tiene que calentarlo. Perdón, no lo ha calentado. Claro, que tiene que meterle fierro. Yo le he dicho fierro caliente. Es lo único. Claro, tiene que calentárselo así para bajar. La vieja también se peinaba con el fierro caliente. Entonces, aquí está la tercera frase. Lograremos. Así que ya dije las tres frases. Ojalá la gente haya estado atento. Saludos para toda la gentita que está en el en vivo. Por si acaso, todo esto es jodita. Arma tu mejor once. Ay, mamita. De toda tu carrera. Ay, mamita. Ay, mamita. Ahí me la pones complicada, ¿me entiendes? Yo sé, yo sé que a Juan... Bastante complicada, bastante complicada. No, a sumar. ¿Puede ser dos por puesto o uno nomás? Como tú quieras. Ya, a ver, en el arco. Ya, no ya. No, no es no ya. No, ya, no ya. Y lo ponía... A Pedrito Valesce también. De centrales. Es que juega con bastantes centrales muy buenos, ¿no? Pero, bueno, ya. Voy a elegir así también, bueno. Zambrano. Carves. El otro central me gustaba mucho, Marcelo Bordón, jugó conmigo en Chalquén, también. Central fuerte, zurdo, muy bueno. Por derecha. Lateral derecho. Mira, a mí me gustaba mucho, me he entendido muchísimo con él, cuando he jugado muchos años con él. Pero tengo varios, en la derecha tengo varios. Mira, te voy a dar un dispensión a Rafinha. Cuchila. Roberto Gizasola y Lucho Advíncola. Son los laterales que tengo fijos en mi equipo. Por izquierda. Cerrado. Tenía un amigo mío que jugaba también en Chalquén, Cristian Panda. Muy bueno. Le pegaba muy bien a la pelota. Muy, pero muy bueno. Y aparte, mi Trauco. Me gusta mucho Trauco. En el medio. Me gusta mucho, me gustaba mucho Germain Jones, Yoshimar, El Cabezón y Racky Pichos. ¿Y Racky Pichos? Sí. Por fuera. Por fuera. Dios mío. Draxler. Sané. Leroy Sané. Por el otro lado. Carrillo. Uno más. Carrillo. ¿Quién más se tenía? A ver. Déjame acordar. Ah. Jidson Park. El coreano, que jugó conmigo en el PSV. Sí. Ah, me olvidaba. En el medio también, Philip Cocu. Me olvidaba. Con el PSV conmigo. Y Mark Van Bommel. Este, ya. Este, yo hice un par que tengo con el Manchester United también. Sí, sí, sí. Y adelante, obviamente, mi compadre, Raúl González, blanco. Me gusta también mucho, definiendo el chato, Raúl Díaz. Me gusta. El chato, me gusta. Y otro más que yo haya jugado ahí en esa posición de nueve. Me gusta, no sé si te acuerdas, el negro, Aruna con él. No tenía mucho gol, pero ni era un gol. Aruna con él. ¿Juego contigo también en el PSV? ¿En el PSV? Sí. Sí. ¿En el PSV? Aruna con él, sí, también fue conmigo. Ese es mi equipo, ¿me entiendes? Escucha, foca. Dime. ¿Qué te parece el grupo que ha formado la selección ahora? Increíble. Increíble, como te mencioné hace un rato. O sea, el grupo de ahora es, obviamente, un grupo increíble. Obviamente, todos se notan que empujan para el mismo lado. Es un grupo súper alegre. Hay mucha responsabilidad. Hay momentos para todo. El grupo lo tiene clarísimo. Hay momentos de joda, momentos de seriedad, momentos en los que nos mentalizamos que tenemos que hacer las cosas bien y las hacemos. Sabemos que el grupo puede dar mucho más de lo que hemos dado. Siento que no somos un grupo conformista. Siento que somos un grupo que queremos más. Y, obviamente, eso se va a demostrar con el transcurso del tiempo. Y, bueno, yo creo que no hay nada más que agregar. Yo creo que somos un grupo bastante unido y, obviamente, hemos conseguido cosas importantes base a eso. A la unión, a la disciplina, a la responsabilidad. No, 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 no. ¿Cómo que gosanito? ¿Ves? Ya, ya, hermano. ¿Ves? Ya, ya, ya. ¿Ves, Bocón? Está bien. ¿Ves? Culpa, 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 culpa. ¿Ves? Ya, ya, ya. ¿Ves? Ya. Escúchame. Si tú jamás en tu puta... Sí, tienes razón. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué, porque Cucuruchu, Roberto Guizazola, mi hermano Cucuruchu, me hizo acordar. Y por eso te lo dije. Pero no te lo dije porque yo no te digo eso. Tú sabes, yo no te digo gosanito. Eso nunca me has dicho. Por eso. Y dime, ¿tú lo que una vez en tu puta habías visto cómo es un gosano de maracuyá? Para que tú me digas a mi gosanito de maracuyá. Sí, obviamente. ¿Cómo es un gosanito de maracuyá? Un gosanito negrito. ¿No has visto? Te voy a mandar la foto. Te lo voy a... Mira, entra a Google y pon gosanito de maracuyá. Pero escríbelo así, gosanito de maracuyá. Maracuyá. Entonces, cuando tú me das... Escúchame. Entra, te lo ju... Lucho, cuando Roberto me dijo, yo entregué, googleé, googleé, ¿me entiendes? Entonces, ahí me puse gosanito de maracuyá. Y ahí me salió el gosanito. Y por eso que me acordé. Pero yo tampoco me acordaba porque yo... Escúchame, ¿cuándo te he dicho eso yo? Tú nunca me has dicho... ¡Por eso! Entonces, ¿quién crees que me hizo acordar? ¿Quién crees? Yo no sé quién hizo acordar. ¿Cómo que no? Si yo hice el envío con Roberto. Me da molera porque te haces el loco. Eso es lo que no me gusta de ti. No, no, no. Que te haces el loco. No, no, no. Yo no me loco. Simplemente también no me gusta. Ya, ok. Entonces, no te voy a decir nunca más, te lo prometo. Y lo estoy haciendo público. Nunca más te voy a decir gosanito de maracuyá porque no te te lo... Mira, escúchame, te lo estoy diciendo de corazón, hermano, porque te quiero. ¿Me entiendes? Y yo no te voy a decir... Así como, ¿te acuerdas cuando jodí a Andrés y a Andrés? Y me dijo, ya no me digas así. Ya, igualito. Ya, pues, ya está. ¿Ves? Ya, bueno, va a mandar tu palo. ¡Te digas, loco! Ya, hijo. Ya, foca. Por favor, ya no me digas así que me está incomodando. El nero es más bueno que el nero es más bueno. Bueno, pues, si te pasa esto pesando. Yo si te pasa. ¿Qué pasa? Yo no me hago esto. Ya, pues, ya. Sí, ya. Está bien, está bien, hermanito. Lindo, está bien. Pero escúchame. Lindo es tus aretes. Lindo es tu estilo. Me encantó esta conversación contigo. ¿Viste? ¿Viste que fue linda la conversación? ¿Viste? No, pero está bien. Con todo el respeto. Con todo el respeto que nos merecemos a vos. Sabe, es una conversación perfecta. No, tú sabes que yo te respeto. Y yo también. Tú sabes que yo te respeto. Y yo también. Yo respeto tu trayectoria. Y yo la tuya. Y yo la tuya. Y no sabes cuánto, porque te he visto crecer. Yo te he visto desde que estabas chiquitito. Claro. Entonces. Obvio, tú me has visto desde que yo llegué a la selección. Por eso mismo. 20 años. ¿Y cómo yo te he tratado, te he recibido? Espectacular. Y yo siempre lo he dicho. Espectacular. Entonces. Por eso te digo. Y todo lo que yo hago. Yo siempre digo. Lo hago con amor. Lo hago con cariño hacia ti. Uno siempre tiene que ser agradecido. Y yo soy agradecido. Porque yo tengo memoria. Yo soy agradecido. Exactamente. Y yo siempre te lo he dicho. A ti. Señorita Pati. Patricia Robles. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pati. Pati. Somos Nike. Somos Nike. Nike corazón. Escúchame. Uno siempre tiene que ser agradecido. Compadre. Con el loco. Con tío. Con el loco. Con Claudio. Con el mismo Paolo. Con el tío Santi. Cuando yo llegué. Toda esa gente. ¿Tú estabas con el tío Rebocio también? Con Miguel. No. Yo no llegué con el tío. El tío. ¿Alsorri? Yo he estado. No. En la selección no. En la selección yo he estado con. Con AK7. Con. Con. Pues hombre. Tú has estado con. Pues hombre. AK7. Tío. Joder. Tú lo hacías mierda. Pues hombre. AK7. Déjate joder con tu mini Cooper. Pues hombre. O lo que me hacía reventar. ¿Te acuerdas cómo lo hacíamos mierda? El tío. El tío. Oye. Un día casi. Un día casi se va a la mano también conmigo. Casi me mete golfe. Se molestó. Yo el tío no podía más. Ya no me. Con Fano. Yo también he estado con Fano. Con Fano. Hasta. Mal. ¿Verdad? A mí un día el chulo. El chulo también tiene enamorado. A mí un día el chulo cuando me dijo. Pero. Eres feo. Me dijo. Un amorado el chulo. Para que abusiva. Escúchame. Escúchame. Un amorado. Un amorado. Escúchame. Un amorado. Siempre. Escúchame. No, no. Pero eso. También. Yo lo tuve en alianza. Y así le decía a la gente. O sea. Los chibones. Así obviamente. Le decía tipo. Llegaba de su camioneta. Está que está bien chancado. Así. Así. Bien disforzado. Está bien chancado. Está bien chancado. ¿Quién más está bien chancado con Santi? Con. Con Vinches. Con. Con Pachito Vinches. Claro. Con Pachito. Tallentita. 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 Con Pachirrino. Pachito. Pachito. Pachirrino. Uno de los más arreglados. Juego peruano. Sí. Eso sí. Eso sí es verdad. Pachito. ¿Tú has estado con. ¿Tú has estado con. Con Aldo Echese? Yo he jugado contra el tío. Pero no he estado en la selección. Oh. Taldito. Es lo máximo. Me confundí. Me confundí. Era. Era. Guardí. ¿Tú has estado con el goleador histórico? El goleador histórico. Lo mejor. El goleador histórico. No. De verdad. Con más. Con más grandes. Ya. Yo. Ya yo no he conseguido. ¿Sabes? No. Solamente el tío Santi. Y ustedes. Ustedes que eran ya los que. Los que tenían más experiencia. Yo sí. Yo le he tenido a todos. A Miguel. Paz. Madre mía. A todos. A todos. A todos. A todos. Estás en la selección mucho más tiempo. Eras más viejo. Sí. Pero claro. Y tú. Estás en la selección. Pero ¿cuáles estás en la selección? 17. 18. No. A nosotros no. A mí. Yo he jugado contra muchos de ellos. Contra muchos. Yo he jugado hasta contra el cóndor. El cóndor Mendoza. Mi gato. Ese era mi gato. Ese era mi gato. Ese era mi gato que le metieron. Con una ensalada de golpes. Jóbala bien. Sí. Yo he jugado. Y yo he jugado contra el jugador. Para el jugador. Oye. A mi gato le metieron una ensalada. Que el Nero salió disparado para su cuarto. Oye, santo, santo remedio, jovenero. Nunca más. Ni, escúchame, ni más, ni más lo jodió a los cocos. No, pero siempre han habido. Claro, escúchame. ¿Qué más así en la selección que se haga así, que se haga encarado así, una cosa así, una chiquita? En la selección, yo en la selección no me acuerdo. En equipo sí, pero en la selección... Yo en la selección me acuerdo de esa, pero me reí demasiado, te lo juro. En equipo sí, en equipo. En 2009 estuve con mucha gente ahí y ahí hubieron muchísimas peleas, muchísimas. Machito con Mayer. Imagínate si esa pelea iba a ser Machito con Mayer-Candelo. No te creo. Machito con Mayer. No. Ahí hubieron muchas peleas, muchas. Escúchame, yo te quiero hacer una pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. Para ti, mencióname, para ti, cinco jugadores más toscos del fútbol peruano. Y los cinco jugadores más técnicos del fútbol peruano. Tocos de verdad, o sea, los que tú crees que son toscos de verdad con la pelota, toscos. Y cinco, calidosos. Es que he jodido, porque yo estoy casi... Igual, y no tiene más problema. Igual, no hay problema. Bueno, estoy de modamente esto. A ver, más toscos. Yolanda Portales. O sea, ya estoy de lucho, pero la verdad... No, no, ya bueno, tú no te consideres. Para mí tú no eres toscos, para mí tú no eres. Tú no te confieres. Yo soy toscito. No, seas malo. Háblame la verdad. Yo soy toscito. No, para mí no. Para mí no eres toscos. Bueno, dime cinco que tú creas. Dime, ¿cuál es el problema? No entiendo. Dijo, Dios, qué veo. ¿Por qué? Calidoso sí te puedo decir. Calidoso sí. Pero, ya, dime tres, dime tres. Tosquitos, de verdad. Bueno, bueno, que a mí no me gustaba. Pero a mí no me gustaba Calín. Ya. ¿Calín? ¿Quién Calín? La Rosa. La Rosa. Sí. Mi primo, mi primito, todo junto. Mi hermanito, todo junto, ya. Otro. Puta madre, weón. A ver, otro más. Sí, toscos. ¿Quién? Carta de toscos. Carta pa' pegar es toscos. Cartita, cartita. No, yo estoy diciendo toscos con la pelotita. A tratarla, ¿entiendes? Ah, tratarla. Para chocolatearla. Toco con la pelotita. La verdad, pero la verdad. Acá no hay amigo, no hay nada. Las cosas como son. Puta madre, weón. Es que, güey, no tengo ninguna en la cabeza, güey, no tengo ninguna en la cabeza, güey. Ah, su madre. Está lioso y tengo como mierda. Yo creo que no quieres echar al río. Bueno. ¿A quién? Hay varios toscitos, Lucho. A ver, tú dime cinco toscos. Hay varios. ¿Varios? Varios, varios toscitos. Pero dime, a ver tú. Yo te he preguntado a ti, yo te voy a decir después. Yo los tengo ya. Yo te estoy diciendo. Puta, para mí, Cali. Ya, ¿todo junto? Después, puta, el caldito de un pedaño, Aldo. ¿Qué? Yo. Aldo. ¿Yo? Tú no, tú no, tú no. Para mí tú no, güey. Tú no, para mí no cuentas. Habla, maricón, habla. Habla, maricón, habla. Lo que pasa es que te viene a la mente un zurdo, pero no puede decirlo. Ah, su madre, compadre. Habla, mamá. No, picante, pellejo. Si nadie te ganas anticuerpo, pero... ¿Qué anticuerpo? ¿Por qué? No, 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 no. Yo tengo tres. Ya. Yo te pongo uno, tú y tú cinco. Tosquito con la pelota. Sí. Aldito, pero ha mejorado bastante. Como mierda. Aldito. Mi sobrino, Cartagena. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas ese día? Que lo metimos al rondo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y le metí un tabazo, no sé qué, ¿te acuerdas? En el rondo. Lo ponían, lo ponían nervioso, negro. Puta, qué risa de ahí. Otro toquito para mí, Junior Visa. Ya malo, que va a ser Torco Visa. Toquito, para mí está toquito. Para mí está toquito. Ya malo, bro. No, pero yo creo que esos tres, sí, esos tres. Y calidos, calidos. Es que lo que pasa es que calidoso. Calidoso, pero claro, está lleno de calidoso. Pero, pero... Ahí está, ahí está el bebito que está diciendo, yo tengo un visto, que papi, ¿qué pasa? Sí, sí, no, el bebito, hay que reconocer que has mejorado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero te comiste un guachón cuando llegaste a la selección. No olvides. Eso, bueno, escúchame. Hay varios que tú tienes ahí de calterito. ¿Tú has visto? Escúchame, ¿tú has visto? ¿Ya han comido unos guachones? No, no, pero a mí una de las mejores es una de las calcitas blancas. Es un entrenamiento, un reducido. En Estados Unidos, ¿te acuerdas? ¡Pua! No, y Araujo, en ese espacio cortito, Araujo, ¿te acuerdas? Me metí un gaso. Araujo también. Araujo también. Araujo, te acuerdas. Comió jamás. Lucho, Lucho, ya has comido, ya. Dime una, dime una. Ya has comido, ya. Jamás. Pero obviamente siempre me pones el cuerpito, me sacas el codo. Ya tú sabes, y vas preparado. Aparte tú me conoces, tú vas preparado, ya, ya vas cerradito. Ya vas cerradito. Siempre vas cerradito, tú sabes que llegas cerradito. Siempre. A mí jamás, conmigo jamás. Pero llegas cerradito o no llegas cerradito? No, obviamente, no vas a ser un hueón de ir a regalarme. No, no vas a ser un hueón de ir a regalarme. Y cagando. Y cagando. Bueno, calidosos. Calidosos. A ver. ¿De la selección o ahí no fue el peruano? No, fue el peruano. Mira, a mí me gustaba bastante, que yo jugaba hace tiempo también, y salía jugando así calidoso. Rebocio. Anticipaba muy bien. Puta, el tío salía jugando, era calidoso. O sea. Pero, espera, Nero. Nero, ¿te acuerdas de Tocuyo? Tocuyo, me suena Tocuyo. Maradona Merino. Maradona Merino, ese era un chongo, ese era un espectáculo. Ese era un espectáculo. ¿Te acuerdas que le sacaron en tu ocasión, Tocuyo? ¿Tocuyo? 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 Sí, métele Tocuyo. No, era demasiado. ¿Te acuerdas cuando dominaba la pelota? Estoy bien que le decían. Pero escúchame, ¿a él le llegaron a convocar o no? Yo creo que sí, Lucho, yo creo que sí le llegaron a convocar. Yo también creo que sí le llegaron a convocar, Juan. Yo creo que sí le llegaron a convocar. Pero él hoy conoció en la entrevista y dijo que no. Sí, yo creo que sí, estuvo en una selección. O en una preselección, creo que fue. Yo también creo que fue en unos entrenamientos. Y la gente lo juega de Tocuyo. Fue tener Tocuyo, Tocuyo, con la pelota. Y bailaba también, me acuerdo. ¿Ah? Bailaba también. Bailaba, bailaba, de hecho, claro. Sí, sí, sí. ¿Sabes quién vota también calidosísimo? Que me parece calidosísimo, Raymond. No, Raymond tiene mucha miel. Mucha miel. Calidoso, que calidoso. Que yo he visto, así, o sea, que yo he visto y que he jugado con él. Porque ese partido que jugamos en Canadá contra Canadá, o Raymond, pues, ¿no? Ah, qué abusivo. Increíble. De los noventa es el, yo siempre lo he dicho, para mí es el noventa con más talento. Claro. No, lejos. Lejos. Y ahí en la selección, todos. No, no, no. O sea, todos, eh... Menos Aldo. Pero... ¡Bevito! Yo no maté a Bevito. Bevito, no. Bevito tiene su miel de abeja. Sí, le mete, le mete, Bevito. Escúchame, Aldo tiene varias guachas, ¿sabes? Tiene varias guachas, el Bevito. No, Aldo es calidoso en mi casa. Ya sabes, somos hermanos. Vaya guachas. Sí, Aldo es calidoso. Aldo es calido. Ese también tiene mucha, mucha crema, pero mucha, o mucha. Sí, Juan, muy bien. Mucha crema. El cholo. El cholo también. Eh... A ti no te menciono porque ahí te da arandas. Después... Ah, de mí no tienes que hablar nada. De mí no tienes que hablar tú nada. ¿Quién más? Mi compadre. Paolo. Carrillo. Carrillo también aprendió como mierda, Juan. Oh, Carrillo. Ah, madre de Dios mío. Yo juro. Uno de los mejores partidos que he visto a Carrillo que me ha... O sea, que me impresionó bastante fue el partido que jugamos, ¿te acuerdas? Contra ese equipo de Arabia, no sé dónde, ¿te acuerdas? Oye, ah. Pero, pero, parece que esta valla pasó, ya, ya. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Me estamos viendo acá la gente. Los de Panamá. ¿El qué? Los de Panamá. El rey. ¿El qué? El rey, los de Panamá. Ah, la chaval, ¿qué pasó allá? Ya. El rey, los de Panamá.